ay dios mío que fue lo atropellé ay santo dios mío yo soy yo joven lo siento mucho lo siento señor va a tener que responder por eso si no hay problema yo respondo por todo va a responder si usted sabe que vamos a responder verdad con plata aquí tengo todo grabado si no hay problema pues ande ande que podríamos hacer mil dólares dólares no hay problema está bien ahí está ay joven lo siento mucho porque no lo vi aquí solo 900 faltan 100 bueno luego yo pondría a los demás pero mientras tanto resuelvan con eso sí acaso no ve lo que hizo le acaba de romper el brazo a mi amigo pero no fue mi intención discúlpeme y pero me atropelló ay lo siento mucho joven porque no lo vi pero le duele mucho a ver a ver a ver pero eso lo vamos a resolver si el momentito estará resuelto sinceramente escúchame que no fue mi intención no fue su intención sabe que para la próxima usted tiene que tener más cuidado yo está bien tener cuidado también solente que al parecer están vencidos vamos a hacer un buen día a mí el quina socio la pegamos 900 dólares dinero fácil si ya con eso es suficiente por hoy suficiente claro esa persona acaba de dar 900 dólares y lo cargaba en su vehículo imagínate cuánto puede tener en su casa tiene razón sí pero hay un problema no sabemos dónde vive dame un segundo tengo su dirección pero cómo lo hiciste con quién con quién tú vas él es el mejor él es el mejor a vamos no vamos a todo el día vamos 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 chiquita 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 la tarjeta chiquita la tarjeta dice aquí casa número 26 si 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 vamos vamos saludos señor sabe que el dinero que me dio no me alcanzó hay que operarlo bueno pero vengan pasen no se queden ahí en el sol vengan adelante por favor póngase cómodo siéntense por favor pues bien jóvenes y qué fue lo que le dijo el médico pues el doctor dijo que hay que operarlo de emergencia operarlo y como le dije el dinero que usted dio no basta bueno creo que tengo algo más de dinero allá arriba me da un momento sí pero antes de tengo que decirle la cantidad ajá dígame cuánto seis mil dólares seis mil dólares bueno haré lo posible bueno haré lo posible sí qué 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 eso sí sí ya yo les di dinero ellos están aquí en casa cuánto le diste seis mil dólares qué está bien voy en camino espérame ya está bien te espero aquí hijo está bien eso yo eso 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 nào sí ú Miren, jóvenes, lo siento, pero solo tenía $4,000. Le dije $6,000. Sí, pero si quieren podemos ir al banco. Tardará muchísimo mejor. Por favor, denle la tarjeta a mi amigo y él va a ir a partir. Está bien, entonces. Los dígitos de la tarjeta, por favor. Sí, ¿qué les parece si le preparo un poquito de agua, sí? Sí, está bien, antes de irle. Vengo en un momento, sí. Vengo en un momento. Dios mío, ¿qué será? ¿Qué será que le pasa a mi hijo que no llega? Hay que llegue pronto. Sí. Aquí tienen, jóvenes, su agua. Muchas gracias. Aquí está la numeración, la clave para la tarjeta. Ok. Perfecto. En un momento, volvemos. Ok, aquí les espero. Les vaya bien. Hey, ¿qué tal, chicos? Son ustedes los del accidente, ¿no? Sí, mi amigo. Tranquilo, mi padre me contó. No quiero que se vayan con las manos vacías, ni que somos una mala familia. Vamos, vamos a atenderlo, vengan. Vengan. Vamos a hablar, vamos a hablar, vengan. Nosotros ya... Tranquilo, esto lo vamos a solucionar. Tranquilo, acompáñenme, vengan. Venga. Así que, por favor, vamos a buscarle la mejor solución posible a esto. Tomen asiento. Porque no quiero que se vayan con la mala impresión de que somos una mala familia. Padre, puedes subir. Yo me encargo de ahora en adelante. Está bien. Entonces... ¿Cuánto le decían ustedes que hacía falta? Siete mil, era... Siete mil para hacer eso. ¿Sí? Creo que es suficiente con esto, ¿no? No, parece que sí, y eso sí. Sí. Venga. Escúchame. Esto no es un juego, es la vida real. ¡Ah! ¿Aló? Estoy hablando. ¿Sí? ¿Cómo está la familia? ¿Todo bien? ¿Todo bien por acá? Lo que pasa es que me encontré con unos individuos los cuales querían estafar a mi padre. Sí, de esos callejero que salen por ahí a querer lucrarse del sacrificio. Sí, sí, sí. Quiero que por favor me mandes tus amiguitas. Claro que sí. Y quiero que me les des un trato súper especial. Sí, sí. Ahora te mando la ubicación. Claro que sí. Estoy en deuda contigo. Descuida, descuida. Tú y yo nos arreglamos. Chau, chau. Hagia tало. Saluda más a tu esposa. Te cuidan mucho. s